Le ha robado el celular a mi mamá? Claro, ven Oh, te vi un huevón, tú no causas de vuela mi vieja, tu celular, te voy a meter cuchillo Acuíte, pecaza, oh, este, ¿qué quiere decir? Oh, no, 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 te vi un huevón, tú, ¿no? Bien, lo quita nomás, media peda Dicen, Lucas, ¿quién eres, causa? Dale el celular a mi mamá, rápido, eh No queso de chistoso, te voy a meter cuchillo, eh Hola, Alex Uy, cambio la voz, ¿Mamá Coco? ¿Mamá? ¿Qué pasó, hijito? ¡Sabina! ¡Uy! ¿Le han robado el celular a mi mamá? No, después, pues. ¡No! ¡Ay, ya! ¿Cómo está, mamita? Te extraño. ¡Ay, acá, pues! Este me he pedido pollito bóster. ¡Ah, la mierda! Pollito bóster. Está bien, mamita. ¿Quién te lo va a pagar? Yo pagaré, pues. ¡Ah, la mierda! Ya, ahí te yapeo, pues, para que mamá pague por ti. Ya, gracias, papito. Gracias. Ya, ya, mamá. Ahí te yapeo tus sensores. Ya. ¡Mamá! ¡Mamá Sabina, ¿me escuchas? No, no, tranqui, tranqui. No, ahí ha salido a cobrar un rato. Para que le des la noticia a mi mamá. Ya. ¿Adivina? ¿Qué? Vas a ser biscahuela. ¡Ah, no te creo! ¡Sí, mamá! ¡Ah! En serio, en serio, no estoy bromeando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mintiroso! ¡No, mamá! ¡En serio, en serio! ¿Por qué no me crees? ¿Sí? Sí, le dices a mi mamá. Dale la noticia. Ya le di ya a mi... a mi papá. Mi papá se ha desmayado. ¡Ah, anda! ¡No te creo! ¡Sí, mamá! Este, con... ¿Cómo ahora que estás? ¿Con quién? Otro gato. ¿Qué? ¿Aló? ¿Viscanito voy a ser? Sí, va a ser un viscanieto. Para ti. ¿Sí? Sí, mamá. ¿Gato o perrito? ¡No, no! En serio, no estoy bromeando. Por eso le llamé a mi mamá para darle la noticia, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, verdad! Sí, va a ser hombre... varoncito. ¡Ah, mintiroso! Ya tiene tres meses. Yo ni cuenta aún. Recién, recién hace poco me he enterado. O sea, recién me ha... Hemos ido a hacer los análisis y todo. ¡Anda! ¡Ah, ¿en serio? Sí, mamá. Por eso te digo, le dices a mi mamá. ¿Sí? Sí. ¡Uy! ¿Va a ser papá ya? Sí. ¡Ah, su mierda! ¿Tu mamá quiere... ¿Va a estar con su nieto ya? Sí, pe. Ya va a ser... Ya va a ser abuela ya. Ya va a ser abuela ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Le dices, pues. ¿No me vas a felicitar, na? Te felicito, pe, hijito. Gracias, mamá. Que sea hombrecito. Sí, va a ser hombrecito. Puede, este... Está bien sanito. Todo bien bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! Ya, pues. Ya acá en... Un año, nueve meses, por ahí ya... Ya va a estar acá en la tierra. ¡Claro, pe! Ya, pues. Espera. Dentro de... Dentro de cinco meses ya va a salir ya. Ya, pa' que lo cargues, pues. Pero a él sí no lo sueltes, pues. Como me sueltaste a mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, pues, mamita, le dices ya. Te amo. Ya, ya. Ya, está bien, madre. Este, yo he pedido a... Voy a postre con... Pa' tu mamá más... Pa' tu mamá, Alita. Ya, está bien. Pidan, mamá, todo lo que quieran. Pidan. Ya todo es baratito. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, hijito. Un estudo. Está bien. Dale, te amo mucho, abuelita. Mamá Coco, mamá Coco. Ya, papito, yo también te quiero mucho. Ya, te amo. Te amo. Ya. Chao. Chao. Madre, cuídate. Un besito. ¿Se habla? ¿Se habla? ¡Ué! Ya, ya, ya. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? La trae, pego. ¿Pero? Allá. ¿Pero tú puedes que estar? No, me voy a muriendo la salita. Ah, yo pensé que era pollo, pero va a estar. ¿Es que dos trappers que quedó allá? No, pues está en Jenny, pego. ¿Vos a traer si no, pego? Ya, es que es esto. No, este para arriba. ¿Ese es pollo, brosper? Maní, yo... Eh, para... ¿No se llamas? Una, una, ahorita, ¿no? ¿Qué plato ya? Sí. ¿Picantes y milagres? No sé cómo habrá plato. Sí, 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 sí. O están pidiendo... ¿Cómo es que te da mierda? ¿Cuál es? Madre... ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Sin barbecue? ¿Y esto qué? ¿No me da? No sé, no me va a pagar. ¡Ah, mi tía ha dejado eso! Mío, mi plato. No, mi tía mía se está invitando. Mi tía es esa. ¿Qué? Mi tía se está invitando. Mi tía está invitando. Me ha encargado. Alice es Mary, yo voy a pagar. Dale y esperá a mi tía. Ya, ese ya no. ¿Qué? ¿Has pedido sin barriqueos? ¿Qué es para mi tía? Es el rojito, creo que es. Ah. Y para... Dile a Elsa. Ahorita lo traigo, te se ha olvidado. Es que no sabe cuál es. De acá es 28 nomás. ¡Oh, están comprando! ¡Están comprando pasado a la familia, huejón! Y este... Este es tuyo. Todo este estudio. Está olvidado, manito. ¿Quieren probar? Eh... Una papita. Una papita. Apartense, pelazo. No, papita. Pelazo. No tengo el mío. ¿A quién es? Ah, ya. Puta madre, cuánto me va a salir, huejón. Mira, huele a la cagada, mano. Está pidiendo todo el restaurante. Ah, su madre, qué risa, amigo. Qué risa. No, papita. No, papita. No, papita. No, papita. No, papita. Gracias por ver el video.